¿Cómo te llamas? Me presento, ya me han presentado, pero soy Marc, un poquito sobre mi historia. Yo hice diseño gráfico y luego empecé a trabajar en agencias de publicidad haciendo webs para marcas como Danone, Fumosol, etc. La cosa es que estas webs se hacían en Wordpress todas. Mi primer contacto con Wordpress fue en ese momento, aunque yo no tocaba nada. Yo solo diseñaba y tenía gente que programaba, pero sí que veía cómo lo hacían. Tenía al developer al lado, entonces aprendí un poquito de cómo el mecanismo. Además preparábamos las webs para que los clientes pudieran subir su contenido. Entonces aprendí ahí un poquito de CMS. Aunque actualmente llevo bastantes años ya que me pasé a la parte de aplicaciones móviles y trabajo en la aplicación de Lidl Plus, que es la aplicación de Lidl, de su loyalty program, que es más el típico club de Lidl, digamos, que tienes una tarjeta. Y nada, estamos en toda Europa, tenemos ya 70 millones de usuarios. Se ha hecho una cosa grande. Y aparte de eso, pues tengo dos e-commerce que son de marca, que está aquí. Ella tiene dos marcas y entonces, como yo soy diseñador y tengo contacto con Wordpress, decidimos que yo le haría las webs y las llevaría. Y desde que las hice, pues claro, lo que comentábamos antes de encender la cámara, que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes y más te chocas y más rompes la web y más tienes que hacer cosas. Entonces, vine aquí a aprender un poquito sobre Wordpress y si puedo enseñar algo también. Aunque no sea sobre Wordpress, no voy a hablar de Wordpress. Voy a hablar sobre WooCommerce un poco, porque mis experiencias son con WooCommerce, pero sobre todo de diseño. Esta charla va sobre sesgos cognitivos, ahora diré lo que son. Pero quería aprovechar para comentar que justamente el padre de todo esto se murió la semana pasada. Este señor es Daniel Kahneman. Este señor escribió este libro, Pensad rápido, pensad despacio. Os lo recomiendo bastante, aunque es un buen ladrillo. Este señor se basó décadas con su compañero haciendo experimentos. Bueno, experimentos test con personas. Es psicólogo, ¿vale? Y en 2002 ganó un premio Nobel de Economía, porque todas estas cosas que he descubrido sobre la psicología humana se aplican hoy en día a marketing, economía, diseño, etc. Y sobre todo en e-commerce. Y toda la parte de conversión en e-commerce o en páginas web pues viven de los principios que escribió este señor, que están deslegados a este libro. Aún así, yo siempre lo digo, Thinking Fast and Slow, de Kahneman, vendría a ser el señor de los anillos, ¿vale? A nivel de tocho. Si queréis empezar por algo más ligerito, os recomiendo también este otro libro que se llama Las trampas del deseo. Bueno, en realidad se llama Predictably Irrational, ¿vale? Pero en español lo tradujeron como si fuera una novela venezolana, ¿vale? Las trampas del deseo. Vendría a ser el Hobbit, ¿vale? Este libro. O sea, ciento y pico páginas, letra gorda. El otro, 400 páginas, letra pequeña, ¿vale? Pero bueno, digamos que la esencia está en el gordo, ¿vale? Pero aquí hablan muy bien también de sesgos. Es otra persona que también al día de hoy... Este está vivo. A día de hoy pues hace también muchos experimentos. Es profesor de una universidad. Entonces hace experimentos con alumnos sobre la psicología y tal. ¿Vale? Entonces, ¿qué decía este señor Kahneman? ¿Vale? A lo largo del tiempo, después de experimentar tanto, llegó a la conclusión de que la mente humana tiene dos sistemas que funcionan en paralelo, ¿vale? El sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 viene de la prehistoria, ¿vale? Es todas esas cosas que son impulsos que tenemos automáticos, que son subconscientes, ¿vale? Es lo que nos hace pensar rápido. Es lo que... Bueno, funcionan como empleo automático, ¿vale? Siempre está activo, ¿vale? Y el sistema 2 es el racional, el calculador, el que... Cuando nos paramos a pensar, utilizamos el sistema 2, ¿vale? Cuando no pensamos, cuando vamos por la calle... O sea, el sistema 1, por ejemplo, nos dice cómo caminar, ¿vale? El sistema 2 nos hace hacer un cálculo matemático, por ejemplo, ¿vale? Este es el sistema 1, ¿vale? Piloto automático, ¿vale? Quedaos con este... Porque el sistema 1 y 2 es un poco raro, pero es... Piloto automático es el sistema 1, ¿vale? Y es el 98% del tiempo, más o menos, tampoco el dato... Pero sí, leí que era el 98. Estamos utilizando el sistema 1, ¿vale? Hacemos juicios basados en la intuición... Vamos... Cosas que hacemos de manera involuntaria, como decía, cómo caminar... En el momento... ¿Os habrá pasado alguna vez que vais caminando? O la persona con la que vais caminando... Va con el móvil, por ejemplo, y de repente se para, ¿no? Y porque tiene que terminar escrito un mensaje... Ahí es el sistema 2 el que actúa, ¿vale? El sistema 1 lo pone en pausa... Y es como, no, no... Ahora tengo que dejar de caminar porque me tengo que concentrar... Ahí entra el sistema 2 en funcionamiento, ¿vale? Y se pone a calcular y dice, vale... No puedo hacer las dos cosas... O sea, usamos el 1 o usamos el 2, ¿vale? Casi siempre estamos usando el 1... Para respirar, para andar, para pensar en... Yo qué sé... En lo que nos gusta, en lo que no... Y el 2 es... Cuando... Cuando... Salta una alarma en el cerebro cuando dice... Esto tienes que pensarlo de verdad... Te paras y piensas, ¿no? En plan, cuando tienes que decidir... Pues yo qué sé... Ves un menú, un restaurante y tienes que decidir qué vas a elegir... Ahí es el sistema 2 el que elige, ¿vale? No es el 1... ¿Vale? Pues lo usamos muy, muy poquito... ¿Vale? Ya lo decía Steve Crack... No sé si conocéis a Steve Crack... También es un libro que también os recomiendo mucho... Ya lo comenté en la anterior charla... Para mí fue el libro que me inició en el mundo de la usabilidad... Y es súper recomendable... Ya sólo con el... Es tan bueno que ya sólo con el título del libro ya te da una lección... ¿Vale? Es... No me hagas pensar... Esto lo dice el usuario... No hagas pensar al usuario... Al usuario no le gusta... Los seres humanos... Aunque tengamos el sistema 2... No nos gusta usarlo... ¿Vale? Nos gusta seguir con el sistema 1... Que todo fluya de manera automática sin tener que pensar... Cada vez que tenemos que pensar... Ocurre un dilema... Tenemos que un esfuerzo cognitivo... Y... Y bueno... Nos agota... ¿No? Por ejemplo... ¿Quién diríais que es... De esta foto... ¿Quién diríais que es Ana? ¿Quién diríais que es Elvira? Elvira la señora mayor... Elvira la señora mayor... ¿Verdad? Podría ser... Pero el tema... No sé si los demás habéis pensado lo mismo... El tema es que... Es el sistema 1... Que... Dice... O sea... Pilla el camino corto... ¿No? O sea... No piensa y piensa... Elvira la señora mayor... ¿Por qué? Porque... Estamos acostumbrados a que... A que... Haber conocido más Elviras mayores... Que... Que jóvenes... ¿Vale? Pero en realidad es al revés... ¿Vale? Elvira es la niña... Porque ahora se ponen nombres de... Raros... ¿No? Y... Hace 80 años... Cuando nacido esta mujer... También había muchas ganas en realidad... ¿Vale? ¿Vale? Lo que es un sesgo... ¿Vale? Sesgos son... Bueno... Cuando dejamos fluir al sistema 1... Tenemos prejuicios... Tenemos... Atajos mentales... ¿Vale? Se les llama también... Que no dejan de ser... Bugs... ¿Vale? Como en el lenguaje informático... Son bugs que tiene nuestro cerebro... Que hace... Que... Que... Que siempre caigamos... En la misma trampa... Por eso el título de... De ese libro es... Las trampas del deseo... ¿Vale? O sea... Al final son... Son bugs que tiene nuestro cerebro... Que son... Como pequeñas configuraciones... Que tenemos todos... ¿Vale? Todos los seres humanos... Algunos... Depende de la cultura... Pues más que otros... ¿No? Pero que... Todos utilizamos... Como esto que ha pasado de la... De la mujer y la niña... Y sin darnos cuenta... Pues... Caemos en la trampa siempre... Y... ¿Qué pasa? Pues que las... Grandes empresas y marcas... Se han dado cuenta de esto... ¿Vale? Desde hace tiempo que se utilizan... Psicólogos también... En UX... Y en marketing... Y se aprovechan... De estas trampas... De estos ataques mentales... Que utilizamos... Para vender más... ¿Vale? Entonces hoy os voy a explicar un poco... Eh... Para qué sirven... Y cómo utilizarlos... En... Vuestros proyectos... No tiene por qué ser un e-commerce... Eh... Pero por ejemplo... Eh... Lo digo porque... Puede parecer a magia negra... O a dark pattern... ¿No? Conocéis el término dark pattern... Es cuando... Ponemos una especie de... Bueno... Una... Una UI... Maliciosa... Para que la... Los usuarios se equivoquen... Y... Vayan por donde queremos... El típico pop-up... Que el botón de cerrar... No es un botón de cerrar... Sino que... Es más pequeño... Eso es una dark pattern... ¿No? Pues... Los sesgos también se pueden utilizar para el mal... ¿No? O sea... Podemos hacerlo... Utilizarlos para... Para engañar a la gente... ¿No? Pero no es la idea... La idea es... Ayudarlos a elegir... ¿Vale? Por ejemplo... Si tenemos un cliente que no sabe si comprarse la Airfryer 3000... O la Airfryer Super Pro... Pues... Porque son súper iguales... ¿Vale? Pues igual con... Utilizando... Alguna técnica de marketing... Porque a nosotros nos interesa más que... Compré la... La... La Airfryer 1000... Porque tenemos más stock... Pues podemos influir en su decisión... ¿Vale? Siempre de manera ética... Porque... A ver... Esto... Un poco así por encima... Cuando los usuarios entran a una tienda para comprar... Podríamos dividirlo un poquito como en tres fases... ¿No? La llegada... El landing... Cuando... Aterrizan a... A nuestra web... Que puede ser por la home... O por la página de producto... Por donde sea... Luego... Yo lo... Como lo llamo yo... El paseo... ¿Vale? Que es... Cuando empiezan a explorar... Toda la parte de... Comparar productos... Entrar en... Página de producto... Ir a un relacionado... Etcétera... Y al final... Cuando han comprado... Pues... Bueno... Cuando han añadido productos al carrito... Pues el checkout... ¿No? En la llegada... Es muy importante... O sea... Si no... A no ser que seas... O sea... No te conocen... Tu marca... Es muy importante... Generar confianza... Eliminar barreras... Por ejemplo... Porque la gente siempre llega con las mismas dudas... O sea... El sistema uno... ¿Vale? Irracional... Preguntas del tipo... ¿Cuánto me va a costar... Los gastos de envío? O... ¿Me va a llegar... Para mañana? Lo necesito... Antes del viernes... Cosas así... Que son cosas que nos hacen dudar... A los usuarios... Tenemos que ir... Respondiéndolas... Ya... Desde el principio... Porque si no... La gente tiende a... Si no se les respondemos estas dudas... Estos miedos... La gente tiende a abandonar el proceso... ¿Vale? Aunque tengas un producto perfecto... La web sea perfecta... La experiencia sea genial... Si la persona no está segura... En que el paquete le va a llegar... Antes del tiempo que... Esta persona quiere... O que... Yo que sé... O que va a ser... Los gastos de envío van a ser... Suficientemente baratos... Etcétera... Etcétera... Al final... Lo dejará para más tarde... Y ese más tarde no va a llegar nunca... ¿Vale? Lo dejan ahí como la pestaña abierta... Y dicen... Ya lo miraré más tarde... O mañana... Y mañana se olvidan... Compran en otro sitio... ¿No? Entonces una vez... Rompemos estas barreras... Y ganamos confianza... En la parte del paseo... Que es donde comparan... Buscan y comparan productos... Ahí es donde también podemos... Ayudar a decidir... ¿Vale? Respondiendo a este tipo de dudas también... Reduciendo el riesgo... Etcétera... Y luego en la parte de checkout... Pues que os voy a decir... Pues obviamente... Facilidades las máximas... ¿Vale? Cuantas más facilidades... Más fácil que compra... O sea... Hay más opciones de compra... Etcétera... ¿Vale? Pues por ejemplo... Cuando decíamos la llegada... Nada más llegar... Supongamos que llegan por la home... ¿Vale? Ya sé que no... Pero... Supongamos que llegan por la home... Pues... Un error que comentan muchas webs... Es no ser claras... Sobre lo que ofrecen... ¿Vale? Entonces... La gente cuando llega a una página... Antes que nada... Antes de hacer scroll... Tiene que ser capaz... De entender... Que le estás vendiendo... Si es un servicio... Si es un producto... ¿Qué es? Ahora aquí tenemos un ejemplo... De una aplicación... Que he usado alguna vez... ¿Qué te vende esta página? Mocaps en 3D... Para hacer... Para hacer pequeñas películas... En minutos... O sea... Te está vendiendo un servicio... Si tú haces... Diseñas aplicaciones y tal... O lo que sea... O webs... Que podrás hacer un mock-up... En 3D... Para hacer una peli... En pocos minutos... ¿Vale? Es una herramienta súper potente... Pues ya está... En una frase te lo ha dicho... Te vende esto... ¿Vale? No es... Un eslogan súper inspirador... Que al final dices... ¿Qué es? O sea... Realmente... Reduce muchísimo... La tasa de rebote... Tener... Un... Above the fall... Un... Una... Una cabecera... Clara... Un mensaje claro... Vendo esto... ¿Vale? Además te dice... Lo que decíamos de... Romper barreras y... Miedos... En el... CTA de arriba pone... Descárgatelo... Es gratis... Ya te lo está diciendo... Es gratis... O sea... No tienes ni que pensar... ¿Cuánto me va a costar? Es gratis... ¿Vale? Además aquí te dice... Haz tu primer mock-up... Y debajo... Lo leo porque... Seguramente no lo veis vosotros... Desde lejos... Pone... No se necesita tarjeta de crédito... Ya... Otra barrera rota... ¿Vale? Tendré que usar... Podría usar Paypal... Tendré que poner la visa... Que palo... No se necesita tarjeta de crédito... Es gratis... Bájatelo... Luego ya veremos... Pero... Al menos al primer contacto... Ya te han... Ya te han dicho lo que es... Y... Y te han... Resuelto un par de dudas típicas... ¿No? ¿Ves? Por ejemplo... Este es un ejemplo de la... De una de las... De las 5 meses que tengo yo... Pues... ¿Nosotros qué hacemos? Pues... Diseño sostenible para tu bebé... ¿Vale? Son productos de bebé... Pues de diseño... Y además son sostenibles... ¿No? Pues... Cuatro palabras... Diseño sostenible para tu bebé... Ir a la tienda... Nada más... Otra cosa que genera mucha confianza... Logotipos... ¿Vale? Y cuanto más... Arriba estén en la home... Y más visibles estén... Mejor... Porque los logotipos... Te hacen pertenecer a... A un grupo... A un grupo de la gente guay... ¿Vale? Estos logotipos son muy conocidos... Si... Si tú pones logotipos... Cuanto más conocidos mejor... En tu web... Eh... O sea... Ganas confianza automáticamente... ¿Vale? ¿No tiene que ser verdad? Obviamente... Claro, claro... Jejeje... Sí, sí, sí... Tiene que ser verdad... Tiene que ser verdad... Pero quiero decir que... Sin querer... Haces el ejercicio de... Pensar cuáles podrían encajar... Y en realidad encuentras... ¿Vale? Nosotros, por ejemplo... Pues... Eh... En poco tiempo de lanzar la marca... Ya teníamos unos cuantos... De logotipos... Para poder poner... ¿Vale? Que si... Bueno, todo son cosas relacionadas con... Con infantil, ¿no? Pero que si... Un festival de música infantil... Con el que colaboramos... O sales en un blog... Del tema... Pues pones el logotipo del blog... O sales... No sé... Una vez salimos en TV3... No me acuerdo con la otra marca... Entonces pones el logo de TV3... Porque ha salido un día en un programa... ¿Vale? Pero poco a poco vas construyendo... Y al final sí que... Por ejemplo... Este de Lactab... Pues es una aplicación en la que... Que venden nuestro producto... Bastante famosa... Entonces para nosotros es un... Muy potente poder poner el logo de... De esta aplicación aquí... ¿Vale? Y además ya le ponemos el título... Ya confían en Vivac... ¿Vale? O sea... Esta gente confía en nosotros... Tú también puedes confiar en nosotros... Más barreras que podemos eliminar... ¿Vale? Más... Miedos... Que podemos eliminar... ¿No? Lo que decía... Preguntas como... ¿Podría pagar con Paypal? O... ¿Cuándo me va a llegar? ¿No? O... ¿Y me tengo que registrar? ¿Qué palo? Tal... Pues... Sea sí o sea no... Cuanto más antes... Respondamos estas preguntas... Mejor... Esto debería estar en la Home... Cuanto más arriba posible... Debajo de los logos también... Y en la página de producto también... Lo pongo yo... ¿Vale? Porque si aterrizan... Entran directamente desde Instagram... O desde donde sea... Y van a la página de producto... Que vean... Que se les respondan estas preguntas... ¿Vale? Se puede pagar... Como quieras... Tarjeta... Apple Pay... Google Pay... PayPal... Faltaría añadir aquí... Bizu y transferencia... Bueno... Es que no podemos pagar todavía así... Pero... El día que lo hagamos... ¿Cuándo me va a llegar? Envíos de 2 a 5 días laborables... Ver condiciones... ¿Me tengo que registrar? No... No hace falta... Registrarse... Puedes comprar sin registrar... ¿Vale? En este caso... En el caso de que tengas que registrarte... Pues... Igual sería un sí... ¿No? Igual puedes poner otro... Otra cosa... También... Plantearos si es necesario... Que se tengan que registrar... Para comprar... En nuestro caso no... Porque... Como es una tienda de cosas para bebés... La... La mayoría de gente como... O sea... De aquí a que te vuelvan a comprar... A que te vuelvan a tener un hijo... Pues no... No creemos necesario que la gente se tenga que registrar... ¿No? Reducimos fricción... Un sesgo de los más potentes también... Ahora que hemos hablado de... De lo que sería romper primero miedos y barreras... Ahora entramos en la fase 2... ¿Vale? Que es un poquito la... El paseo... El paseo por la... Por la web... Comparar... Etcétera... Etcétera... ¿Os suena esta foto? Los que sois de Terrassa... Es una horchatería... Que ahora ya empieza la temporada... La gente se vuelve loquísima... Por eso es una foto de la cola que hay... Todo el día... Desde que abren hasta que cierran... La foto es más grande... Pero es recortado... Pero la cola es más larga... Esta heladería... Horchatería... Pues... Es muy famosa... Es... Hacen productos buenísimos... Y todo el mundo va... Lo que pasa es que... Bueno... La mayoría... Bueno... No lo sé... Tampoco lo voy a afirmar así... Pero... Aquí se produce... Lo que se conoce como efecto arrastre... ¿Vale? Hay dos parecidos... Influencia social... Y efecto arrastre... Son dos sesgos también súper potentes... Que dicen... En el caso del efecto arrastre... Es que... Solemos adoptar el comportamiento o creencia... Solo porque muchas otras personas lo hacen... Que he leído porque no me lo sé de memoria... Pero... ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a los sitios... Solo porque mucha gente hace eso... Vemos una heladería... Con una cola kilométrica... Pensamos... Estos helados tienen que ser buenos... Voy a... Voy a comer... Un helado aquí también... Cuando... A ver... Son buenos... Pero no son... Diez meses más buenos... Que el resto de heladerías que hay en la ciudad... ¿Vale? En la heladería de los fijolincos también son buenísimos... Y no hacen... No crean estas colas... Pero... Aquí se produce un efecto arrastre... La gente dice... Uy... Son muy buenos... Siempre está a tope... Pues... Allá que voy todo... ¿No? Lo mismo pasa... Bueno... Este sería el efecto arrastre... Es de manera... Cuantitativa... ¿Vale? Es... Mucha cantidad de gente... Hace esto... Yo también... Luego está... La influencia... La influencia social... Que es... De una manera más cualitativa... Una o dos personas que... Que de mi grupo social hacen algo... A mí me influencian... Y yo también hago eso... ¿Vale? Por ejemplo la influencia social... Esto ocurre mucho... También es un experimento que sale en el libro... ¿Vale? En el pequeño... Que hicieron en la universidad... Que es... Muchas personas... Cuando van a tomar algo con los amigos... Se piden... En el bar... Se piden lo que... Se pide la mayoría... No lo que les apetece... ¿Vale? Igual... Y por eso he puesto esta foto... Porque esto es de las cervezas que tomamos... Después de la última charla... ¿Vale? Aquí... ¿Qué ocurre? Que... Vas a un bar... Igual te apetece una Coca-Cola... Pero... Sois... Ocho... Y los otros siete se piden una cerveza... Y te acabas pidiendo una cerveza... ¿Vale? Aunque no te apetezca... Y esto es influencia... Es presión un poco... Pero es... Es un ejemplo claro de influencia social... ¿Vale? A veces nos pedimos cosas que no nos apetecen... Simplemente porque... Porque creemos que... No sé... Porque nos influye lo que pide el resto... ¿Vale? Entonces lo que dice el sesgo de influencia social es esto... Nuestras decisiones están fuertemente influenciadas... Por lo que otras personas hacen o esperan que hagamos... ¿Vale? Y estos dos sesgos son de los más potentes que hay... ¿Vale? Porque el ser humano es un animal social... Entonces... ¿Cómo podemos aplicar estos sesgos a la e-commerce o al mundo web? ¿No? Pues por ejemplo... Obviamente... Esto ya lo sabíais supongo... Las reviews y los comentarios... Son súper, súper, súper... Importantes... Y la mayoría... Bueno... No me es el dato la verdad... Lo podría haber buscado... Pero... Lo leí hace tiempo... Muchísima gente... La mayoría de la gente que compra online... Reconoce que ha comprado... Porque ha leído un comentario... Que podía... Que ese producto pues era bueno o tal... Yo he visto un dato justo sobre eso... Que dice que solo el 12% de los clientes queremos dejar una reseña... Pero el 93% de nosotros compramos mirando reseñas... O sea... Necesitamos las reseñas para comprar o reconocer... Hay gente que si no le reseñas... No... De hecho yo he tenido conversaciones con amigos de recomendarle tal peli... Y decirme... Seguro... Es que he visto una reseña que dice que no sé qué... Y digo... Pero a ver... ¿En quién confías? ¿En mí? O en la reseña del tío que ha puesto... Pues no me ha gustado... ¿Sabes? Pues hasta este punto nos dejamos influenciar... También he visto un dato que decía que por cada... O sea... Necesitas entre 10 y 20 reseñas buenas para enterrar una mala... Eso es verdad... Una reseña mala hace el doble... Bueno... El doble o 10 veces más daño que una buena... Sí, sí... Las reseñas de Google... Os carga el diablo... Bueno... Reseñas... Comentarios... Ratings con estrellitas... Todo vale... ¿Vale? Todo esto es influencia social... Cualitativa... Y la cuantitativa... Pues la típica de números... Ver números grandes... ¿No? En una newsletter... O incluso en un servicio... Únete a... 7.492 personas... O clientes satisfechos... Y compran nuestro producto... Hay 7.000 personas que ya lo han comprado... Y... Es... Efecto rastre... Lo que decíamos... ¿No? Hay 7.000 personas que lo han comprado... No puede ser malo esto... ¿Vale? Es a nivel cuantitativo... Y esto se utiliza mucho también... La influencia... Influencia social... Y la... Y el efecto rastre... Pues... Os habrá pasado... Que estáis un viernes por la noche... Mirando Netflix... Y en lugar de ver Netflix... Miráis el catálogo de Netflix... Y no sabéis qué ver... ¿No? Netflix... HBO... Lo que sea... Pues Netflix utiliza mucho... Netflix es consciente... De que el problema que tienen sus usuarios... Es que les cuesta mucho decidir... ¿Vale? ¿Qué ver? Entonces... Nos pone todo de cosas... Tipo... Un carro sedio pone... Tendencias ahora... Eso es... Influencia... Influencia social... Es... A la gente le está viendo esto... Quizá tú también quieras ver lo que ven los demás... ¿Vale? O... Tendencias ahora... O... No sé... Lo más visto... O... Top... No sé qué... Entonces... En una de ellas caes... Si no es la de Tendencias... Es la de Top... Si no es la de Top... Es la de... No sé... O en... No sé si era en Filming... Que decía... Las favoritas de Tarantino... Y dices... Coño... Pues... A mí me gusta Tarantino... Voy a ver las que quieren... Son... Maneras... Netflix y estas plataformas... Lo que digo... No es que te estén engañando... Ellos quieren que veas algo... Quieren que... Quieren que estén... Que pierdas... Que pierdas... Que pierdas tu tiempo... En su plataforma... ¿Vale? Entonces... Te quieren ayudar a decidir... Porque si no te decides... Te frustras y te vas... Y no vuelves... Aquí un ejemplo de efecto gaste... También en nuestro WooCommerce... ¿No? Pues ponemos el título de... Lo más vendido... O sea... Si no sabes qué comprar... Que sepas que esto es lo que más se vende... Hay gente que simplemente... Quiere comprar algo... Porque es un regalo... O algo así... Y no sabe... Porque... No todos... Nuestros clientes... No todos son... Personas que van a tener bebés... Hay veces que son gente... Que quiere comprar un regalo a alguien... Que va a tener un bebé... Pero no tienen idea... Que hay que comprarle... Pues... Esto es lo más vendido... ¿Vale? Dice... Pues voy a comprar algo de aquí... Luego está otro... Otro sesgo que me encanta... Que es... Es... Muy potente... Después de... De la influencia social... Es... El más potente quizá... Que es el efecto anclaje... ¿Vale? Y este... Lo han colado también a ti... A vosotros... Y a mí... A todos... Millones de veces... El mejor ejemplo es este de aquí... El... La presentación del iPad... En 2012... Creo que fue... De Steve Jobs... ¿Vale? Steve Jobs... Que era un experto en hacer charlas... En las sus keynotes... Pues... Después de enseñar el iPad... ¿Vale? Puso este precio gigante en la pantalla... 999... Y dijo... Es que... Tal dispositivo... Debería costar 999... Y se pasó un minuto... Que lo vi el otro día en YouTube... Un minuto diciendo... Porque tiene tal... Tiene cual... Tiene una pantalla que tal... Tiene pulgadas... No sé qué... Repasando todas las cosas buenas que tiene el iPad... Diciendo... Con el precio este detrás... ¿Vale? Debería costar 999... Dice... Pues no... Cuesta 499... Y aparece un 400 gigante... Y hace flash... Y achafa... El... 999... Pues la gente se vuelve loca... Sí... Realmente... Estallan a aplaudir y tal... ¿Y qué ha hecho Steve Jobs ahí? Te ha anclado... O sea... Anclarte significa... Te graba en tu retina... Un precio... Y luego te dice... Otro más bajo... Y sea el que sea ese... Te parecerá mucho más barato que el original... Obviamente... ¿No? No es que sea barato 499... Pero si lo comparas con 999... Es la mitad... Entonces... La gente... Claro... Dijo... ¡Wow! Si no hubiera hecho eso... Igual... La gente hubiera pensado... Pues... Es caro... 499... Esto se utiliza mucho... En... En páginas tipo... Esto es MailChimp... ¿Vale? La página de precios de MailChimp... Hay muchos otros servicios que también tienen páginas similares... Aquí solo he hecho la captura de la parte de arriba... Pero abajo... Imaginaos que hay una lista de funcionalidades... Eh... Desde hace un tiempo... MailChimp fue el primero que lo hizo... Pero desde hace un tiempo... Cada vez más... Más plataformas lo hacen... Te ponen el... El precio más caro a la izquierda... A contra la natura... Porque tú si te dicen... Diseña una página de precios... Piensas... Voy a ir de barato a caro... De izquierda a derecha... Que es como leemos en Occidente... ¿No? Pues no... Te ponen el más caro a la izquierda... Porque es el primero que vas a leer... Y solo con eso... Ya te anclan... Ya dices... ¡Ostras! 326... Luego es el segundo y dices... 18... ¡Buah! ¡Qué barato! ¿Vale? Son 18 brazos... ¿Vale? Al mes... Pero bueno... Es que... No son los 326... Dices... ¡Uf! ¡Esquivado los 326! ¿Vale? Son 18... ¡Uf! Y luego pues va bajando hasta que el último que es cero... No hace falta tener una página de precio para usar un ancla... Puedes usar por ejemplo... Que los primeros productos que se vean en tu e-commerce sean los más caros... Y luego mostrar los más baratos... O... Una cosa que se utiliza mucho en Lidl por ejemplo... Utilizamos mucho es... El precio tachado... El precio anterior... Eso ya ancla... ¿Vale? Ya ves... El precio tachado... El precio anterior... ¡Ostras! Esto valía 50 y ahora vale 30... ¿Vale? Aparte de ser un buen deal... Es que... Te están diciendo... Valía 50... ¿Vale? Te ha salvado de pagar 50... Puedes pagar menos... ¿Ves? Aquí por ejemplo... Nosotros utilizamos... Esto es una categoría de productos... De nuestra web... Ponemos también... Lo ordenamos de más caro a más barato... ¿Vale? El pack de toallitas vale 39,95... El que es más caro está a la izquierda... El más barato está a la derecha... La 21,95... O sea... No estamos engañando a nadie tampoco... ¿Vale? Simplemente lo hemos ordenado de manera... Pues... Descendente... ¿Vale? Pero esto ya hace... Que por orden de lectura del usuario... Pues se le ancle... O sea... El primer precio que vea sea el caro... Y además... Por si acaso... Porque los productos se parecen mucho entre sí... Dices... ¡Ostras! No sé si comprar el pack de 8... De 12... O de 18... ¿Cuál es el...? No sé... No tengo ni idea... Nunca he comprado esto... Pues un pequeño efecto arrastre... ¿Vale? Que es el de... Ponerle el badge... De top ventas... En el primer producto... Si tú le estás diciendo... La mayoría de la gente... Compra este... Entonces... Si no sabes cuál comprar... Comprar... Comprar la mayoría de la gente... Que no es el más caro... Pero es el... Uno que está... Pues por la mitad... ¿No? ¿Este os suena? Este también es... Muy... Muy... Muy famoso... Basado en un experimento... Que se hizo también hace unas décadas... En un cine... Está en YouTube... Me he puesto el badge este para acordarme... Creo que está... Sí... Es un experimento donde ha sido... La Geographic... De sociología... Y se fueron a un cine en Estados Unidos... Y dijeron... Bueno... Queremos hacer un experimento con el precio de las palomitas... ¿Vale? Antes en el cine... Pues había las pequeñas y las grandes... Las pequeñas 3,50... Las grandes 6,50... No... O sea... Es el doble de grande... El doble de precio... No hay mucha cosa... Había gente que se pedía... Las... Las pequeñas... Y había otras personas que se pedían las... Las grandes... ¿No? Hicieron el grupo de control... Este... Entrevistaron a las personas... Bueno... Ahí... Al salir de la peli... O antes... No me acuerdo... ¿En cuál te has comprado? La pequeña... ¿Por qué? Bueno... No tengo mucha hambre... ¿Y tú? La grande... ¿Por qué? Bueno... Bueno... Es que me gustan mucho las palomitas... Vale... Muy bien... Hasta aquí todo ok... 50... Más o menos... 50-50... Luego el experimento consistió en... El otro grupo... Le introdujeron... Una nueva... Un nuevo... Paquete de palomitas... ¿Vale? Que la lógica nos dice... Que si está en medio... Y es el tamaño mediano... El precio debería estar entre medio también... Pero no... El precio... Ahí eran 6... 6 pavazos... ¿Vale? Solo... O sea... 50 céntimos de diferencia con el grande... Entonces ahí... ¿Qué ocurrió? Cuando entrevistaron a la gente... Cuando preguntaron... ¿Cuál se había comprado? La inmensa mayoría de gente se había comprado el grande... Y le preguntaban... ¿Por qué? Y decían... Es que está mejor de precio... ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? El sistema... Otra vez... ¿Vale? La gente no quiere... Comprar realmente... Bueno... Sí que quiere... Pero... Se auto engaña... Puedes no tener mucha hambre... Pero lo que sí que queremos es... En cualquier caso... Elegir la mejor opción... Entonces aquí la mejor opción... Claramente es la grande... Porque por un precio muy similar a la mediana... Tienes más palomitas... Pero la realidad es que luego no te las terminas... Bueno... Habrá quien sí... Y quien repita... Pero... En general... La gente... Claro... Salía... Pensando... Que había hecho un buen negocio... Y decía... He salido ganando... Tengo más palomitas... Por un precio muy parecido a lo anterior... En realidad no... En realidad te has gastado 50 céntimos más... De lo que te hubieras gastado si hubieras cogido la mediana... O la pequeña... Ya ni te digo... O sea... Hay gente que... Igual se hubiera pillado a la pequeña... Normalmente se le pillaba a la pequeña... Pero es que... El deal de la grande... Es tan... Tan buen negocio... Que dices... Me compro la grande... Siempre sí o sí... ¿No? Y acabas gastando más... Pues eso es un señuelo... ¿Vale? Nadie compra la mediana... Igual en un 1% despistado... Comprar la mediana... Pero la mayoría de gente no compra la mediana nunca... Es un señuelo... Para que compres la grande... Y esta estrategia... Se utiliza en marketing... Desde hace décadas... Y... 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 Y está presente en dos lados... Esta es la web del cine de Parvalles... De aquí de Arrasa... ¿Vale? Que no sé si lo sabíais... Pero a comprar la entrada... Puedes comprar las palomitas también... Desde la web... Y luego solo tienes que recogerlas... Primero de todo... Un anclaje que hemos visto antes... ¿Vale? El paquete de palomitas... Godzilla con palomitas... ¿Vale? 24,90... Y es el primero de todo de la lista... ¿Vale? Y aquí abajo vemos... Las del ejemplo... Las grandes... 6,60... Las medianas... Que es el señuelo... 6,20... Es que solo hay 40 centimos de diferencia... Entre las medianas y las grandes... Es... Es... Es una locura... Pero es que es así... Esta captura la hice ayer... ¿Vale? Fui a la web de palomitas... Porque... Del cine... Porque dije... Ostras... Voy a ver si hoy en día se utiliza todavía... Porque el test este es de los años 70, 80... ¿Eh? Pues sí, sí... Pero no solo se hace con las palomitas... Esto es la web de Apple... ¿Vale? También... De ayer... El iPhone 15... Lo pongo más grande... Cuando tienes que elegir capacidad... ¿Qué quieres? 128 gigas... 256... Por 130 euros más... O 512... Por... 250 euros más... Aquí el señuelo es el... Es el de 128... Aquí no es el del medio... ¿Vale? Aquí lo que quieren es que compres el... Tú compres el del medio... Entonces el señuelo es el de 128... Para que digas... Ostras... Es que solo por 5 euros más al mes... O 130 euros... Tengo el de... 256 que me doy ya... Pues satisfecho... Luego... Porque Apple es una empresa como la que es... Y una marca como la que es... Tienen el... El pepinazo de 512... Para la gente que va en Ferrari... ¿Vale? Pero... Pero la mayoría de la gente se compraría el del medio... Aquí... ¿Vale? Y volviendo al tema de... Viendo el mismo ejemplo... Es que este ejemplo me encanta... Porque tienes que... Hay 4 sesgos... Cada uno... Tiene un sesgo distinto... Primero tenemos el anclaje... ¿Vale? A la izquierda de todo... Que es el precio grande... El señuelo que acabamos de ver... O sea... Entre las 2 del medio... Tenemos el... La versión... De 18 euros... Aquí no se ve la lista de features... ¿No? Pero... Es... Suplementamente mejor que la... Que la versión... Essentials... Que vale 12... Entonces dices... Que por 6 euros... Me quedó la... La estándar... Que es la buena... ¿No? Y además... Te pone... Mejor valor... O sea... A ti lo está diciendo... ¿Sabes? No tienes ni que calcularlo... Te está diciendo... Esta es la mejor... ¿Vale? El sesgo de confirmación... El sesgo de confirmación... Es aquel que nos dice... O sea... Dice que la... La gente tiende a... Consumir... Eh... Contenido... O comprar cosas... Que confirmen sus ideologías... O sus creencias... Es por lo que... La gente de derechas lee periódicos de derechas... La gente de izquierdas lee periódicos de izquierdas... O sigue gente en Twitter de izquierdas... Etcétera... Eh... No contrastamos... Y nos vamos a lo que confirman nuestras ideologías y creencias... Entonces... Confirmar... A las personas... Que no se han equivocado... Que esa es la mejor opción... ¿Vale? Eso también... Este sesgo también se utiliza en la página de... La Thank You Page... ¿Vale? Una vez han comprado... Pones un... Eh... Bien... Has comprado... O sea... Eh... No te has equivocado... Has comprado un buen producto... Gracias por... Por ayudarnos... Y luego está el efecto precio cero... Que bueno... Funciona como gancho... ¿Vale? Es... Dices... Ves un cero... Ves algo gratis... Y a todo el mundo le gusta algo gratis... No hace falta que lo explique... Eh... Y dicen... Pero eso es un gancho... La versión gratis... Obviamente está muy muy limitada... Hace que lo pruebes... Y luego te intereses por la... Por la versión de pago a la mínima... ¿No? Otra página de precios... Aparte de... De estar ordenado... También... De caro a barato... Aquí utilizan otro sesgo... Que es el del Status Quo... ¿Vale? El sesgo del Status Quo... Es... Eh... Dice que la gente... Los usuarios tendemos a... O sea... Nos gusta dejar las cosas como están... ¿Vale? No queremos complicaciones... No queremos que el sistema 2 trabaje... No queremos tener que calcular... Eh... Si no sé cuál elegir... Y me dejan una... Premarcada... ¿Vale? El Status Quo... Significa que te dejan una opción ya... Marcada... En este caso la cara... Eh... Muchas personas... Dicen... Bueno... Pues... Si es la que está por defecto... Es que está bien... ¿No? O sea... No me puedo equivocar... Si es la que está por defecto... Te puedes equivocar si eliges otra... Pero si eliges la que está por defecto... Entonces... Esto no lo piensan obviamente... Esto es el sistema 1 que lo hace de manera inconsciente... ¿Eh? Todo el rato... Pues... ¿Por qué no? Netflix dijo... ¿Por qué no? Pues vamos a dejar una por defecto... A ver si cuela... ¿No? Y la verdad es que sí... Eh... Otro sesgo... Voy a ir a saco con los sesgos... Porque no quiero quedarme sin tiempo... Otro sesgo... Este sí que lo utilizo... Y lo utilizará mucha gente... Supongo que... Que utiliza e-commerce... Aunque sea de manera involuntaria... Pues es el sesgo de escasez... ¿Vale? Que dice que... Que tendemos a valorar más las cosas escasas... ¿Vale? Si hay abundancia... Pues dices... Bueno... Ya me lo compraré... Otro día... Si solo quedan dos... Es como... Ojo... O me lo compro ya... O no... Me voy a quedar sin... ¿Vale? Esto se utiliza... Bueno... Booking es un experto en eso... ¿Vale? O sea... Solo hace falta entrar... Y... Y sales mareado... ¿No? En plan... Hay tres personas que solo están mirando... Corre que se acaban... Tal... Eh... Hay escasez de unidades... Y escasez de tiempo también... Te puede limitar... El... La cantidad... Esto es algo que se puede utilizar... Si te quieres quitar... Por ejemplo... Stock de encima... O... O quieres vender más de un producto... Pues lo puedes decir... A ver... Nosotros no lo utilizamos... De manera... Voy a... Quiero vender mucho de esto... Voy a decir que solo queda uno... No... Pero... Pero saber que funciona... Que si... Que en el momento en que activáis... El stock... Eh... Aunque queden 50... Porque no saben... La gente tampoco... Dependiendo del producto... No saben cuánto es mucho... Cuánto es poco... Por tener el stock activado... Potencia las ventas... ¿Vale? Y... Por ejemplo... Si no es stock... Si es por ejemplo un servicio... O es... O queréis hacer una oferta... Pues poner un límite de tiempo... ¿No? O una cuenta atrás... O decir... Gratis... Envío gratis solo hoy... O por ejemplo... Nosotros hicimos esta semana santa... ¿No? Envío gratis durante la semana santa... Este tipo de cosas... Que son también... Campañas normalitas... Pues... Activan también... La parte del sesgo de escasez de... De tiempo... ¿Qué es el sesgo de proyección? ¿Vale? Que dice que... Eh... Las personas... Proyectamos un yo futuro... O sea... Compramos algo pensando en un edificio futuro... ¿Vale? Por ejemplo... Tú vas al súper... Y compras... No porque tengas hambre en ese momento... Que es muy mala idea... Eh... Sino porque... Tú vas a comprar algo para comerlo... Disfrutarlo más adelante... ¿No? O compras unas entradas de un concierto... Que vas a ir más adelante... ¿No? Pues... En este caso por ejemplo... Nosotros utilizamos... Como eso... Vendemos cojines de lactancia... Que es una cosa un poco rara... ¿No? Porque nadie que haya sido... Madre todavía... Pues... Está familiarizado con el producto... Eh... Pero la verdad es que... Es una cosa que se regala bastante... Cuando las personas... Cuando las mujeres están embarazadas... Y porque lo aprovechan para dormir... ¿No? Entonces... Nosotros... Explicamos esto... Proyectamos este futuro... De las futuras madres... Decimos... Esto se puede utilizar... Durante el embarazo... Luego... Durante la lactancia... Porque es un producto de esos que... Mmm... O te lo regalan... O cuesta adivinar que lo vas a necesitar... ¿No? Entonces... Bueno... Se trata de proyectar un poquito... El futuro... Y explicar un poquito... Para qué va a servir tu producto... ¿Vale? El sesgo de agrupación... Es una tontería... Pero... Nos dice que... Otro camos... Un mayor valor... A un grupo de productos... O de cosas... Que... Que si están... Por separado... El típico lote... ¿No? Un pack de productos... Pero no tiene que ser... Como una caja de colores... Sino que... O sea... Una caja de colores... Me refiero a que hay... Abres y hay muchos productos... Que son lápices... ¿No? No... Sino... Diferentes productos que se venden por separado... Ya que se venden por separado... Agruparlos en un único grupo de productos... Es hacer un pack... ¿No? Esto es... Coge mucho valor... ¿Vale? Entonces... Aquí... Hay varias cosas... Se pueden hacer lo mismo que con las páginas de precios... ¿No? Puedes poner... Pues... Por ejemplo... Nosotros... Esto no lo tenemos... Pero es una cosa que pensamos hace un tiempo... Que nos faltaban fotos y tal... Y... Y se quedó así un poquito a medias... Pero bueno... Es algo que queremos hacer en el futuro... Diferentes packs... ¿No? De productos... Estos productos se pueden comprar por separado... Pero también... Podemos vender el pack... Pues para aquellas personas que digan... Oye... Yo no sé qué comprarme... Hacerme la lista y tal... Pues me compro un... Un pack de productos y me olvido... ¿Vale? Todo al final... Va enfocado a... Tener que... No tener que rayarse mucho... Con la toma de decisiones... ¿No? En plan... No sé muy bien lo que necesito... O lo que me conviene... Pues me voy a comprar... Lo que vea que utiliza todo el mundo... Lo que vea que... Que tal... Pues si hay un pack... Que se llama Newborn... ¿Vale? Entiendo que es... Tiene todo lo que necesito yo... Para cuando nazca el bebé... ¿No? Pues... Bueno... Todo lo que necesito... Que vendamos... ¿No? Obviamente hay muchas más cosas... Que se necesitan... Que nosotros no vendemos... Pero... Pero como mínimo... O si alguien quiere regalarle... A una persona... Que va a ser madre o padre... Pues también... Y no tiene ni idea... El típico amigo... Dice... Si yo le quiero regalar a alguien... Que acaba de tener un bebé... Y no tengo ni idea de qué regalarle... Pues... Regalarle un paquete de... De productos... ¿No? Pues los productos... Los paquetes... Siempre son como... Más atractivos... Que los productos por separado... Y además se pueden jugar... Como con las páginas de precios... Que hemos visto antes... Hacer un poquito... La parte del señuelo... El arrastre... El no sé qué... ¿Sabes? Poniendo etiquetas como... Pues este es el pack más vendido... Etcétera... Que... Debería ser... Cierto... O sea... No estoy diciendo que engañéis a nadie... ¿Eh? Poniendo quizá un señuelo... Si tú quieres realmente vender este pack... Que es el del medio... Pues puedes poner un pack... Similar... Pero que realmente no esté... De precio no esté... Tan bien... ¿No? Para... Ofrecer... Porque hay otro sesgo... Pero lo he dicho... Que a las personas... No les gusta... Hacer... O sea... Que no les gusta que solo haya una opción... O sea... Si tú tienes una tienda y solo vendes una cosa... O un producto de cada cosa... Es como que... Ostras... Necesitamos ver opciones... Lo que pasa es que hay un umbral... ¿No? A partir de una serie de opciones... Nos saturamos... La carga cognitiva aumenta... Y decimos... Demasiadas opciones... Lo que se produce... Parálisis por análisis... Que se llama... Entonces... Entre una opción... Y muchas opciones... Pues... Tres... Cuatro... Opciones... Es lo óptimo... Entonces... Si nosotros no tenemos... Tantas variedades de producto... Lo que podemos hacer es eso... Hacer como opciones ficticias... Como sería el primer pack... Que es el mismo que el segundo... Pero le quitamos algo... Y tal... Le hacemos un precio similar... Y la gente pensará... Bueno... Es que por 10 euros... Tengo cuatro productos... No tengo tres... ¿No? Entonces... Terminarán comprando... Lo que realmente queremos vender... Podríamos haber hecho solo un pack... ¿Sabes? ¿Vale? Y quitar el de la izquierda y el de la derecha... El de la derecha es... El Jumbo... Porque tiene un cojín... Que vale... Solo cojín ya vale 70 euros... Casi... Entonces... Es como lo del iPhone... Que decíamos... ¿No? Es el que tenga mucho dinero... O el que junten unos cuantos dineros... Para regalarle... Entre un grupo de amigos... Pues se comprarán el Jumbo... Pero que es... Para uso personal... En plan... Me quiero comprar un pack de objetos... Solo con el del medio... Igual no les parecería suficiente... Porque no tienen más con qué comparar... O sea... A la gente nos gusta comparar... Productos... ¿Vale? Pero es lo que digo... No demasiados... Entonces... Querías un primer pack... Eh... O sea... Añuelo... ¿Vale? Y al final la gente comprará el que realmente necesita... Luego está el descuento hiperbólico... ¿Vale? Que... Que bueno... Ya lo veis... Eh... Entre la imagen de arriba y la de abajo... Hay el mismo... Es el mismo precio... ¿Vale? Pero con lo que decíamos antes... Aquí se combina con el efecto precio cero... Las personas... Eh... Valoramos mucho mejor cuando algo es gratis... ¿No? Entonces... Siempre es más fácil de vender algo... Aunque cuesta 35 euros... Pero que tenga el envío gratis... Es mucho más seductor... Que un producto de 30 euros... Con 5 euros de gastos de envío... ¿Vale? O sea... Cuesta lo mismo... Pero... Seduce mucho más el envío gratis... Y además evita tener sorpresas... Que decíamos... ¿No? En el check-out... No hay nada más frustrante... Y que provoque más abandonos... En el carrito... Que... Llenes tu carrito... Haciendo tus cálculos mentales y tal... Y en el momento en que llenas al check-out... Te dicen... 10 euros de gastos de envío... Y dices... Ostras... Me voy a dejar 200 euros... Pero con estos 10 euros no contaba... ¿Vale? No me los quiero gastar... Porque te sientes engañado... Estafado... Y piensas... No... ¿No? Pues... Dependiendo del precio de tus productos... Puedes repercutir el precio de los gastos de envío en el producto... Y... El cliente pensará que... Bueno... Que el envío es gratis... En realidad... Nunca... El envío no es gratis nunca... ¿No? Marta te lo puede decir que tiene dos e-commerce... El envío nunca es gratis... Alguien lo tiene que pagar... Entonces... Si es gratis... Es porque te lo están cobrando en el precio del producto... No hay más... ¿Vale? Y bueno... Lo que decíamos... Un check-out sin sorpresas... Si podemos decir... Por ejemplo... En la página de producto... ¿Cuánto va a costar ya? Por ejemplo... Nosotros tenemos puesto justo debajo del botón de ahí al carrito... Ya ponemos... El envío es 4,99... ¿Vale? En el caso de este producto... Si es un producto como un cojín que es más grande... 7,99... Pues... Rompemos miedos... Evitamos frustración posterior... ¿No? Y si podemos... Hacer... Incluso... Creo que está en la slide siguiente... Una calculadora de gastos de envío... Esto ya... Esto es un proyecto que quiero hacer... Que ya hablamos con... Con Néstor... ¿Te acuerdas? Esto... Me gustaría hacerlo... Que a medida que vas añadiendo cosas al carrito... Te va diciendo... Porque nosotros por ejemplo... Tenemos el gasto de envío gratis a partir de 100 euros... ¿No? O sea... Si tú compras una cosa... No será gratis... El envío... Pero si compras varias... Como... Hay parte del gasto de envío repercutido en el precio del producto... Pues consideramos que ya te lo... Te lo podemos... Ofrecer... Entonces... Claro... Pero aquí entra un juego de cálculo mental del usuario de... ¿Cuánto me falta para que me salga gratis? A ver... Voy a añadir una cosa más... No sé qué... Pues si podemos... En el carrito ya... Que sé que hay plugins para esto... Yo los miré... Pero... Bueno... No tenía el día... Bueno... Es que cuando te pones a... Comparar plugins... A veces... ¿No ves? Sé que se puede hacer... Pues poner en... Que a medida que... Yo qué sé... Pongamos que hay esos... 66 euros... Puestos en el carrito... ¿No? Pues que te diga... Te faltan 34... Para tener el envío gratis... Este tipo de cosas... Y... Y cosas así... O... Una parte de... Descuento de por el público también... Es en la misma página del producto... Creo que... No sé si queda algo... No... Ya está... Espera... En la misma página del producto... Se puede añadir... Eh... Lo típico de... Pues... Quieres comprar este producto... Y si quieres... Añádele este otro... Y juntos... Eh... Tienes un precio más especial... Que si los comprases por separado... No sé si me explico... No tengo el ejemplo... Pero... Porque lo quité... Eh... Pero eso... Sí... Ya está... Ahora sí... No sé si...